Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Oreca IT. Hoy os vamos a enseñar la herramienta que hemos desarrollado para realizar el registro de la jornada de los trabajadores, esta vez sin la integración con SAP. En la cajita de información tendréis el vídeo que subimos hace ya unas semanas con un webinar en el que mostramos una solución que hemos desarrollado también mediante una aplicación móvil que sí que se integra con SAP, pero hemos desarrollado esta otra herramienta para aquellas empresas que no cuenten con esta tecnología, que simplemente quieran una solución mucho más asequible y mucho más sencilla para realizar este registro. Por ello podría utilizarse desde empresas muy pequeñas hasta grandes empresas. Deciros que se trata de un servicio en la nube que simplemente con tener una conexión a internet y un navegador de internet normal podemos acceder a la herramienta. Se trata de una herramienta que cumple los requerimientos mínimos de la normativa, además de añadir otro tipo de funcionalidades que hemos creído interesantes. ¿Cuáles son estos mínimos? Pues que en nuestra base de datos se almacenan estos fichajes durante mínimo cuatro años, que es lo que establece la normativa, que se registra diariamente y pueden verse mensualmente y anualmente y que está ese dato accesible para empleado siempre que lo necesite. Entonces, bueno, que sepáis que ahora veis esta interfaz, esta apariencia de ORECA, pero está pensada para que de una manera muy simple podamos personalizarla a la imagen corporativa de la empresa que vaya a implantarlo. Como veis, empieza por un simple sistema de registro y es porque gracias a los roles de los diferentes usuarios podemos acceder o como empleado o como administrador. Primero vamos a enseñaros la función más simple que sería la que tiene que hacer el empleado, que es la de fichar, y luego pasaremos a ver la vista de administrador, de las funcionalidades que tiene la herramienta en caso de que seas la persona que gestione los fichajes en la empresa. Así que por eso vamos a empezar a meternos en harina. Como veis, lo primero que se ve siempre es la hora y deciros que la hora la recoge del propio servidor. Es por esto que por mucho que intentemos trampear la hora del ordenador, no va a coger esa hora de registro, sino la del propio servidor. Así que bueno, es un elemento más en cuanto a la fiabilidad que exige la normativa en cuanto a la herramienta que realice el registro de la jornada. Aparte de eso, simplemente cada empleado tendrá un usuario y una contraseña único para él, lo que haría a las veces de firma, de acreditar que es esa persona la que está fichando. Entramos como el empleado 1, que es el que hemos creado de prueba. Y podemos ver que lo más simple y la primera vista que tenemos es la de fichaje. ¿Por qué? Porque esto está pensado para, al margen de integrar la aplicación que también hemos desarrollado con esta herramienta, si por ejemplo ponemos una tablet en la puerta o un móvil, ya que la web es totalmente responsive, en la puerta o directamente cada empleado en su puesto de trabajo accede a esta URL y se loguea, que lo primero que encuentres sea la opción de fichar, para no perder tiempo innecesario ni añadir más procesos en el proceso de fichaje. Así que como veis, puedes ver la hora a la que estás fichando para que tú te cerciones de qué es esta. Y puedes elegir los distintos tipos de fichajes que te permite la herramienta y que no son otros, más que los que el propio administrador de la empresa ha decidido que sean. ¿Qué quiere decir esto? Que la herramienta tiene por sistema un fichaje de entrada y un fichaje de salida normal, pero que luego se pueden añadir todos los tipos de entradas y salidas que queramos añadir. Salidas médicas, pausas de descanso, permisos, bueno, todo tipo de casuísticas que cada empresa pueda tener. Y eso, como lo veremos después, se gestiona a través del panel de administración. Aquí entonces elegiríamos entrada o salida, por ejemplo. Nosotros ahora vamos a entrar y le vamos a dar a fichar. Y ya está, te sale un aviso que dice que el fichaje es correcto a las 15.23, que es la hora de ahora. Simplemente nosotros como empleado ya sabríamos que hemos fichado. A la hora de salir, volveríamos a entrar en la herramienta y le daríamos a salida. Fichaje correcto, salida a las 15.23. ¿Dónde puede ver el empleado todos sus fichajes, las horas que ha hecho durante el día, las pausas, todo? Evidentemente, solo tiene que pinchar en fichajes. Aquí nosotros ya hemos creado unos cuantos fichajes de prueba para que podáis verlo. Se puede ver por mes, dándole a siguiente, pasamos al mes siguiente. Anterior, podemos ver todo el registro del año. Como veis, esta es una vista mensual. Vemos mes a mes, pero luego también contamos con una vista anual. ¿Qué vemos en la vista mensual? Pues podemos ver un código de colores que se puede configurar de la manera en que cada empresa estime necesario, en el que, por ejemplo, ¿qué le hemos dicho a nosotros? Que los días que están marcados en verde ha realizado las horas que debería realizar un empleado cada día. Si tiene que realizar 8 horas de trabajo al día, pues mientras haya fichado 7 horas y 50 minutos o 8 horas y 10 minutos, pues el día se nos pone verde. ¿Por qué consideramos que ha realizado las horas que tenía que realizar? ¿Las días en rojo qué quiere decir? Pues evidentemente que ha hecho menos horas. Así él también puede ver, primero, si un día ha metido menos horas, puede verlo. Y segundo, también, sobre todo, si algún día se le ha olvidado fichar, si hay algún error con alguno de los registros, pues de esta manera puede identificar fácilmente en qué días puede tener un error y solicitar una modificación. Si pinchamos en cada día, porque tal como nos dice la normativa, tenemos que poder ver el registro diario, vemos que si pinchamos aquí nos sale cuántas horas hemos fichado cada día. Y si bajamos un poco hacia abajo, vemos las entradas y salidas que hemos tenido en el día. Pues vemos que hemos entrado a las 8 y 5 de la mañana, que hemos salido a las 2 y media, que hemos vuelto a las 3 y que hemos salido a las 5. Y esta es la forma de visualizar que tendría el empleado todos sus fichajes. Entonces, como veis, no hay opción a modificarlo y es que eso se haría a través del portal de administración. El empleado solo tiene, como hemos dicho, visualización de sus datos, pero no se los entregamos y, desde luego, no le permitimos modificarlos. Y hasta aquí sería simplemente la versión del empleado. No tiene más y es así de rápida y de simple. Vamos a pasar ahora a la vista de administrador, que es quizás la que tiene más jugo, ¿no? La que nos va a permitir gestionar ese día a día y cumplir con la normativa del registro obligatorio de la jornada. Así pues, nos metemos como un usuario admin. Se pueden crear tantos usuarios administradores como la empresa desee. Y aquí ya vemos que no aparece la vista de fichaje. Y esto es porque el administrador nunca puede fichar. En caso de que la persona que gestione los fichajes evidentemente sea un trabajador que tiene que fichar, tendrá un usuario de empleado con el que fichar independientemente, ¿vale? El usuario administrador no es, además, empleado para fichar. Por lo tanto, es por eso que no tenemos aquí la vista de fichaje. ¿Qué opciones tenemos aquí? Pues la primera, ver los usuarios que tenemos dados de alta y consultar sus fichajes. Aquí podemos ver, por lo tanto, que tenemos a este empleado 1 con el que antes hemos estado haciendo pruebas. Pero como veis, en el caso de tener 100 empleados, no vamos a hacer un scroll de 100 empleados. Simplemente buscaremos en la barra de arriba donde pone filtrar el usuario, el nombre o el apellido de las personas o los empleados que queremos buscar, ¿vale? Por eso le hemos puesto esta opción de filtrado. Vale, imaginaos que queremos ver los fichajes de este empleado. Pues, bueno, simplemente le damos aquí a la opción de ver y tenemos la misma vista que hemos visto antes en la opción del empleado, con dos, tres importantes diferencias. Una sería la opción de exportar los datos para que nosotros, por ejemplo, podamos descargar estos datos en un Excel para gestionar el dato como creamos conveniente, incluso para integrar en otras plataformas. Y la opción añadir fichaje en el caso de que un empleado nos notifique, pues, que se le ha olvidado fichar o que tiene algún problema o que, bueno, que podemos, la opción de añadir manualmente un fichaje de un empleado, ¿no? Luego vemos cómo se haría. Y aquí accedemos un poco a la misma vista que hemos accedido antes, ¿no? Pinchando un día podemos ver las horas totales que ha hecho el empleado con una diferencia, eso sí. Y es que si bajamos hacia abajo, vemos las entradas y salidas, pero ahora sí que tenemos una opción de modificar. ¿Para qué sirve? Bueno, pues, evidentemente vemos que habrá anomalías, ¿no? Siempre que haya que fichar manualmente en una herramienta y, pues, eso es lo que digamos, que se le haya olvidado fichar a un empleado y fiche más tarde, que se haya equivocado con el tipo de fichaje, lo que sea. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que, bueno, el empleado haga algún tipo de petición por escrito, pues, para modificar este fichaje, ¿no? Para que quede constancia de esa modificación y entonces aquí le daríamos a modificar y imaginemos que nos ha dicho que en vez de a las 7 ha venido, pues, a las 6 menos 10. Pues, aquí hemos puesto un campo de texto en el que podríamos poner a solicitud del empleado, cambiamos el fichaje a las 6.50 en vez de las 7. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque es verdad que la normativa nos dice que el sistema ha de ser fiable, ¿no? Y inviolable y que el dato debe ser fidedigno. Entonces, como se tiene que poder modificar por esas anomalías que se pueden dar, pero también tenemos que llevar una trazabilidad, ¿no? De qué ha pasado con ese dato y por qué se ha cambiado. ¿Qué hace este campo? En el momento en que le damos a guardar, cambia el fichaje de ese día, ya podemos verlo aquí, y ha mandado un correo electrónico tanto al administrador como al empleado avisando de que se ha cambiado ese fichaje para que ambas partes tengan registro de este cambio, ¿no? Imaginémonos que el sábado día 8, aunque normalmente es festivo, bueno, se ha trabajado por lo que sea. Igual ha sido un imprevisto, una circunstancia excepcional, ¿no? Y el empleado no ha podido fichar o estaba fuera del puesto porque lo que tenía que hacer era en otro sitio y no podía acceder a la aplicación, bueno, lo que sea. El empleado nos solicita que le realicemos el fichaje, pues nada, le añadimos aquí el fichaje, elegimos si es de entrada o de salida, la fecha para la que queremos que sea, el día 8, y vamos a poner que entramos a las 8, guardar, vale, se ha creado el fichaje y ahora vamos a añadir una salida, salida, el mismo día y nos hemos ido a las 3, guardar, refrescamos y ya vemos que efectivamente se nos ha registrado el fichaje, aquí tenemos la entrada y la salida, sin embargo, al ser solo 7 horas sino 8, pues ya nos sale que ha hecho menos horas, ¿no? Pero bueno, en principio el código de color es solo de alerta y de control para la persona que, tanto para el empleado como para la persona que lo gestiona, ¿no? Pero bueno, no implica de por sí que si ese día es correcto ese fichaje, pues simplemente lo damos por bueno y ya está. Damos que son las horas que tenía que hacer y ya está. Vamos a ver ahora otra de las funcionalidades que tiene el rol de administrador que es el de añadir usuarios. Hemos querido darle a la empresa, ¿no? La libertad de poder dar de alta a los empleados que estime necesarios, aunque bueno, es importante decir que como tendréis en el dosier de la herramienta en la cajita de información enlazada, la empresa podrá crear tantos usuarios como estime necesario hasta el tope que tenga contratado, ¿no? A partir de ahí, pues simplemente habrá que hacer una subida de ese número máximo para poder crear nuevos. Para crear un nuevo usuario que podría ser empleado o administración es bien simple. Simplemente hay que elegir si el usuario es de tipo normal, digamos, le hemos llamado al empleado, ¿no? Un rol de empleado o un rol de administración. Si quieres, por ejemplo, crear otra persona que vaya a poder tener acceso a esta vista de gestión. Vamos a crear un empleado normal, llamémosle empleado 2, apellido empleado 2. Meteremos una contraseña y un usuario para este nuevo registro y lo añadiremos, ¿vale? Ya tenemos un nuevo usuario. Aquí lo tenemos. No tendría ningún fichaje y en el caso de que nos hubiéramos equivocado al meter algún dato, podemos darle a editar y aquí podemos cambiar todos los datos. Además, también nos da la opción de generar una nueva contraseña en el caso de que el empleado nos diga que la ha perdido o que quiere cambiarla, por lo que sea. Otra cosa a tener en cuenta es que estos datos de entrada los hemos seleccionado nosotros por ser, bueno, los mínimos que vemos que hay que pedir, pero, bueno, es totalmente parametrizable para la empresa, ¿no? Y puede elegir qué datos ven necesario pedir a la hora de añadir un nuevo usuario. Por ejemplo, pues, si nunca va a enviar notificaciones al móvil, pues, podemos quitar el campo de teléfono, si ya tienen un número de usuario asignado de antes, pues, podríamos añadir un campo de número de usuario, bueno, lo que la empresa estime, ¿no? Esto es totalmente configurable. Otra de las funcionalidades más interesantes de la herramienta es que permite gestionar diferentes tipos de fichajes, es decir, además de la entrada y la salida estándar que podríamos tener por sistema, ¿no? Nos permite gestionar y añadir distintos tipos de fichajes, pues, bien por médica o por ausencias, descansos, lo que la empresa necesite. Además, y como ya hemos dicho antes, la empresa es totalmente libre de poder crear tantos tipos de fichaje como requiera. Nosotros aquí teníamos creada la entrada y la salida y luego aparte una salida médica, pero imaginaos que también se van a gestionar, pues, los descansos, ¿no? Las pausas durante la jornada laboral. Pues, nos vamos a crear un nuevo fichaje que podría ser salida, descanso y tendríamos que elegir qué tipo de fichaje es. En este caso sería un fichaje de salida y lo guardamos. A esto habría que generarle la contra, ¿no? la entrada del descanso. Sí. Y sería un tipo de fichaje de entrada y lo guardamos. Así, cuando volvamos a fichar como empleado, veremos que tenemos los distintos tipos de fichaje que la administración ha creado. Otro de los atractivos de esta herramienta es que se integra con una aplicación que hemos desarrollado para esta herramienta, ¿no? Esta aplicación está tanto para la versión Android como para la versión iOS y descargándola podemos realizar los fichajes, los mismos fichajes que hemos visto en la versión web, pero a través del móvil. Otra de las funcionalidades añadidas es la posibilidad de registrar la ubicación del empleado, ¿no? Y esto es especialmente interesante en el caso de que utilicen la aplicación. Imaginémonos que tenemos un empleado, un comercial que no tiene por qué empezar y terminar su jornada laboral en el puesto de trabajo, ¿no? En la oficina y queremos registrar su ubicación. Tanto la aplicación como la web es capaz de registrar su ubicación y mediante la visualización que la empresa requiera, bien por mapa, bien por coordenadas, en la visualización de estos fichajes diarios podremos ver la localización. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que la herramienta os haya resultado útil e interesante. En el caso de que tengáis cualquier duda podéis preguntarnos bien en los comentarios del vídeo, bien poniéndoos directamente en contacto con nosotros. Tendréis tanto el contacto nuestro como el dosier completo de la herramienta en la cajita de información. En el dosier podréis ver las distintas funcionalidades que puede tener, las que hemos comentado aquí, pero de una manera mucho más gráfica, además del coste y las posibilidades que ofrece. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.